Muy buenas noches a ese público de Revista 2000 Internacional, tu programa edificante. Bienvenidos sean a este 2010, el año de las perfecciones y por eso Revista 2000 comienza estrenando estudio nuevo porque va a ser todo perfecto en la televisión puertorriqueña. Señores, el año 2010 comenzó y es lamentable pensar que la criminalidad continúa igual que donde se quedó en el 2009. ¿Qué pensarán hacer las autoridades para meterle mano a los criminales? Invito a los legisladores de este país a que sometan un proyecto de ley para eliminarle el derecho al voto a los confinados. Una persona que comete ciertos delitos no debe tener derecho ni a elegir ni a ser elegido. Así que esa es mi invitación para los legisladores comenzando el año 2010 para que se comience a poner las cosas donde tienen que estar y si de verdad se quiere hacer algo en contra de los delincuentes, comencemos por ahí. Así que los dejo con Marisa para que vean el menú del programa. Muy buenas noches público de Revista 2000 Internacional. Hoy es sábado y estamos aquí en tu programa edificante. Como saben ustedes, hace 11 años que al señor Pedro Ruiz se le presentó la oportunidad de hacer esta producción y ya cumplimos 11 años en el aire. Pueden ver ustedes que estamos estrenando un nuevo set y esto lo hacemos para ustedes. En la noche de hoy traemos un programa lleno de informaciones y de orientación. Y en primer lugar vamos a ver la oportunidad que tuvo Pedro Rafael Jr. de participar en la exhibición de aviones y tuvo la oportunidad de entrevistar al capitán Abraham Rodríguez de la Policía de Puerto Rico. En la sección de salud vamos a estar hablando con la doctora Altagracia Francisco, quien es ginecocetra y vamos a hablar sobre miomatosis uterina. Y saben ustedes que recientemente murió en la República Dominicana uno de los comediantes más grandes que ha dado el mundo. Se trata de Luisito Martí y de este tema vamos a hablar con Javis Victoria. Y estamos recientemente, celebramos el Día de Reyes y son muchas las personas que se dedican a hacer actividades alusivas a este día. Por tanto, vamos a hablar con la señora Ángeles sobre lo que fueron las promesas a los Reyes Magos. Y como ustedes saben, son muchos los eventos que se hacen aquí en Puerto Rico. Vamos a recordar uno de esos eventos donde tuvimos la oportunidad de estar con Fran Reyes.